Y buenas tardes, buenas noches o buenos días a la hora que te encuentres mirando este video Soy Charlie de Tijuana, esperando estés bastante bien de salud y con un buen empleo En dado caso de que no sea así, aquí te tengo una propuesta de empleo que se te va a encantar Bienvenidos sean, comencemos El día de hoy nos vamos a ir hasta Otay, a una empresa que se llama Schneider Electric Creo que la pronuncié bien, mi inglés va mejorando bastante y ya lo pudieron percatar Bien, en esta empresa hay un turno que acaban de abrir y es el turno 4 y están solicitando personal Dice acá, turno especial, sábado y domingo Solo dos días trabajarías en este turno Pero vamos al horario Yo ya les había dicho que este turno de sábado y domingo es solamente trabajar dos días a la semana Pues lo tienen muy pocas empresas, yo no sabía de esta hasta ahora Este turno lo tiene también una empresa que se llama Fischer & Paykel en el área de Parque Industrial Pacífico Pero ahí es de 6 de la mañana a 6 de la tarde Está un poco más pesadito, son 12 horas por cada día En Schneider Electric se trabaja de 6 de la mañana a 3.36 de la tarde Trabaja solamente aproximadamente 9 horitas Únete a nuestro equipo de trabajo El horario se lo repito, de 6 de la mañana a 3.36 de la tarde Schneider Electric ¿Cómo le hacemos para entrar? Charly, dímelo ya, dame un número Vamos a ver qué es lo que dice la gente, qué es lo que recomienda la gente para poder ingresar a esta empresa Para empezar lo compartió una persona que dice Hola, buenas noches Alguien que me dé información de esta empresa, quiero entrar a trabajar Pero necesito saber qué tal está Aquí es donde pongo un poco de más énfasis Ya que las recomendaciones vienen de personas que trabajan dentro De personas normales, no de reclutadores Ni del área de reclutación Dice acá Daniel Toch dice Yo trabajo allí en ese turno Obviamente está muy peleado ese turno He escuchado de personas que llegan desde las 3 y 4 de la mañana Para poder ingresar porque se llena mucho y tiene límite por día El proceso de contratación es lo mismo de todos Examen de vista, antidoping, llenado de solicitud Si logras entrar y espero que sí en ese turno Estas dos semanas, cuatro días en turno de fin de semana El trabajo es más que nada de habilidad en las manos Y no estresarte con los componentes pequeños Las prestaciones son muy buenas De hecho, aunque estoy en el turno de sábado y domingo Me dan los 575 pesos de vales de despensa Vales de despensa Ni una fábrica Bueno, hay alguna creo que la Energis Y hay otra por acá por el Pacífico Que sé que los vales de despensa son de 300 a 400 máximo Pero aquí son de 575 pesos de vales de despensa Para todo el personal de producción O bueno, la mayoría de los que trabajan ahí Inclusive que tú estés en el turno De solamente dos días de sábado y domingo Eso está bastante bueno Tienes oportunidad de venir tiempo extra entre semana Y te lo pagan muy bien Cuando dice te lo pagan muy bien Recuerden que hace poco subí un video No sé si lo vieron De cómo desglosar toda tu nómina O sea, cómo saber cuánto me van a pagar Por cada hora trabajada Y si la pago Y si meto dobles Cuánto va a ser por cada doble Y si meto triples Cuánto me pagan por cada triple Me imagino que esta persona dice Que por venir tiempo extra Entre semana O sea, todavía te dan chance Que si quieres vayas a tiempo extra De lunes a viernes Pero tu turno normal es sábado y domingo Y ya Mil Él mismo dice que Le dieron su dinero normal Y todavía no nos dice cuánto Pero vamos a seguir leyendo Gracias ¿Sabes dónde se ubica? Iré mañana Dice Ah, no sé si vienes de Ah, pues yo ya les di La ubicación Aquí está Snyder Electric Justamente En Ciudad Industrial Otay Y bueno Dice ¿Y en efectivo cuánto pagan en total? Disculpa Bien Aquí ya nos va a decir cuánto pagan Esta persona trabaja ahí en ese turno En efectivo es poco Esta semana me llegó de mil trescientos Por los dos días Sábado y domingo Más Quinientos setenta y cinco pesos De vale Bien Vamos a sacar nuestra calculadora Que yo creo que ustedes ya la sacaron Son Trescientos Más Quinientos setenta y cinco Pues son Mil ochocientos setenta y cinco pesos Por semana Dice Pero hace dos semanas me llegó de mil setecientos Ya que el ISR fue a favor Y casi no hubo descuentos Bueno Tengamos eso en cuenta A veces el ISR puede ser a favor Al final de vez Usualmente es cuando El mes trae cinco semanas Algo así No sé que tiene que ver mucho Pero no te Hay una Que no te descuentan Que al contrario Te lo regresan Una parte No todo Ok Si está bien Aquí hay más Está solicitado Digo que está muy bien Bueno Eso es nada que ver Está bien por las prestaciones Y el tiempo extra Si dicen que hay mucha carrera Cuando te contratan Tienes que pasar unas evaluaciones Que te hacen Si no las pasas Te van sacando Y tienes que llegar muy temprano Ya que desde las tres AM Ya hay gente formada Para ser de los primeros en entrar Porque solo dejan entrar Unas cuantas personas por día A hacer el proceso Rayos Muchas gracias por la información Y los participantes En un video Mucha suerte Ya no son tan estrictos En lo médico Chica Te hacen el examen de la vista Leyendo unas letras pequeñas Doping y la presión Y unos ejercicios Ahí está ¿Qué más quieren saber? Pues nada más En cuanto a papeles Documentos que te lleguen a pedir Pues va a ser lo básico Ya saben INE Original y vigente Número del seguro social La CUR El RFS actualizado a 2023 Que sea de estos meses Y por supuesto Certificado de estudios Comprobante de domicilio Pues que Que le eches muchas ganas Que le eches muchas ganas Si te interesan de ese trabajo Ese turno Pues yo digo Hay muchas personas Que ya trabajan De lunes a viernes Ese es el turno indicado Para que trabajes Sábado y domingo También si quieres Si gustas O hay muchas personas Que pues de lunes a viernes Están ocupados Con sus hijos O X razón Pues tienen libre Sábado y domingo Esperemos Y el año 2024 Venga con más turnos De este tipo Porque son bastante necesarios Para mejorar la economía De todos los tijuanenses Y no solamente en Tijuana Probablemente En otros estados En otras ciudades También ya se estará haciendo Nos vemos En otro videito Te dejo la dirección De la Schneider Electric Sabes si están contratando Ahorita mismo Carlitos Charly Pues si Lo más seguro Es que si Te recomiendo ir temprano Ahí dice que O sea hay gente Que va tempranísimo Yo pues adelante Yo más que más Te puedo decir Que vayas Hasta la empresa No hables mucho Con los reclutadores Porque ellos muchas veces Pues obviamente Como es un turno Especial Un turno Que todos quieren Pues te van a decir No que ese turno Ya no hay Te van a querer meter A otro turno Es mejor ir directamente A la empresa Y pues verificar Por ti mismo Si en realidad Están contratando Para ese turno Todavía Nos vemos En otro video Saluditos Bye Un saludito Para Jorge Sánchez Y Frank Hill Que me han estado apoyando En miembros Del canal Así mismo Te invito A que tú también Seas parte de esto Y si no puedes Con que me des un like Compartas el contenido Te suscribas Y actives la campanita Me haces bastante feliz Nos vemos